Márchate Márchate Soy un puto gilipollas siempre jodiendo a mi familia Los que de verdad soy felices me dais verdadera envidia Ningún día es mi día aunque alguno me crezca Y no me creo nada aunque por algún tema tú te lo creas Soy lo que ves de la cabeza a los pies Tengo mecanismo simple pero veo cosas del revés Y escribo donde sea no te encuentro y me agobio Joder soy pacifista por algún lado habrá que sacar el odio Y es con el rap me hace falta de verdad Y me coméis la polla todos los que estáis aquí por moda Es una puta salida viajé de vuelta y no de ida Vienen sentimientos y pensamientos en grandes estampidas Y pidas lo que pidas tendrás lo que merezcas El karma no existe pero si viene todo de vuelta Mi mente está revuelta como océano en tormenta Soy el que no llegará lejos pero al menos lo intenta Salen solos los patrones hermanos sobran cojones ¿En serio me vas a mirar mal por hacer putas canciones? Pensé en tirar la toalla lo pensé durante un segundo Me vi sin mi rap y dije no joder me hundo Me fundo con él como vela con su llama Chica que haces tan lejos que no estás ya en mi cama Dime ¿Quieres que coja un puto avión? O espero a que vuelvas para que seas mi inspiración No sé niña dame la explicación Tú como has conseguido que esos ojos ya sean mi luz Si no te consigo me jodo Pero ya habrá algún modo de no agobiarme, no agobiarte Todos como dos, que cojones haces chica que no eres como las demás Porque eres como eres, yo no quiero sufrir más Haz que pueda pasar de ti, me sudes el capullo Y no que quiera que haya un centímetro entre tú y yo Mejor describirte, ojos verdes entre pocos Tantos tontos sueltos, soy yo y el que hablo No sé que mierda hago, poniéndote interés Si luego siempre acabo jodido mi cabeza No lo ve, eh, te vas lejos, te quiero acercar ¿Qué coño pasa, va? Lo mejor será salir ya de casa Y a ver que encuentro fuera una evasión de esas Que haga que me olvide ya de quien fuera Es lo que hicieras, nada es lo que te esperas Muchas veces te crees fuerte hasta que te desesperas Si me verás, joder, yo no quiero nada de esto Pero casi nunca se elige lo que viene, lo detesto Mártate 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 Mártate